Muy buenas a todos, chavales y chavalas, soy Remembrv2 Bueno, hoy os traigo un vídeo un tanto distinto, ¿vale? A lo que suelo hacer normalmente No sé si será una serie, no lo sé Bueno, esto dependerá un poquito de vosotros, ¿no? Aunque la verdad es que buenas sensaciones Estas que me han dado, bueno, las personas contra las que jugué, ¿vale? Que más, que menos, cada uno tiene su forma de jugar Su forma peculiar de jugar Algunos juegan a pases, otros pegan más pelotazos Otros juegan más No sé, cada uno tiene su forma, ¿vale? No voy a entrar a valorar el juego, ¿no? Que haga cada uno, cada uno juega como quiera, eso está claro, ¿vale? Bueno, simplemente este vídeo, bueno, pues es un poquito para que No sé, pues supongo que a mucha gente, además así me lo hicisteis saber, ¿no? Con los mensajes, pues os haría ilusión veros en YouTube, ¿no? Incluso alguno de los que perdió contra mí, pues así me lo hizo saber, ¿no? Y bueno, he pensado, joder, ¿por qué no, no? Pues si a la gente le hace ilusión, coño, pues vamos a hacer esto, ¿no? Vamos a hacer esto y quizás, pues ya digo, como he tenido buena experiencia Pues quizás, ¿por qué no? Más veces, ¿no? En más ocasiones, ¿no? Ya sabéis que cómo funciona esto Like al vídeo si queréis que siga haciendo esto, ¿no? Esta vez, bueno, pues jugué como 5 o 6 partidos, ¿no? Tenía un poco la tarde bastante libre Y dije, venga, pues, ¿por qué no? Mira, Rafa, que es un chico que conocí hace bastante tiempo Fue el primero que me dijo, oye, ¿por qué no echamos un partido y tal? Y dije, pues, sí, la verdad es que sí, tengo tiempo ¿Y por qué no, no? Y jugué un partidito contra él Y dije, bueno, pues vamos a hacerlo con más gente, ¿no? ¿Por qué no? Pues es que a mí, parece igual que a un youtuber O por lo menos en mi caso, ¿vale? Voy a hablar de en mi caso Parece como que hay veces que no queremos jugar contra la gente No, para nada, eso es totalmente falso, ¿vale? Eso es totalmente falso Lo que ocurre es que normalmente no solemos tener tiempo, ¿no? Pues fijaros Yo en mi caso concreto, ¿no? Pues yo tengo mujer, tengo un hijo Tengo mis cosas que hacer, ¿vale? Y luego aparte, pues, también quiero jugar con O sea, con mis amigos, ¿no? Pues en el modo club, etcétera, etcétera Y luego además, encima, tengo que editar vídeos y demás Pues para el canal, ¿no? Porque me gusta mi canal Me gusta que el canal siga adelante Espero que a vosotros también os guste Entonces, pues yo quiero ofrecer cosas a la gente, ¿no? Entonces, claro Realmente, no es como Alguna gente Yo flipo con la gente, ¿no? Que te dicen, en plan Eh... Pues te pegas todo el día jugando Ay, no sé qué Para nada Para nada Antes me pegaba todo el día jugando Antes que no tenía canal Sí, me pegaba mis... No sé Mis 15 partidos No me los quitaba nadie Eso seguro Y en modo club estaba jugando muchísimo tiempo, ¿vale? Y ahora, sin embargo Wow Hay veces que ni juego O sea, hay días que ni juego No juego porque estoy... Porque un día lo dedico a editar Otro día lo dedico a buscar información Otro día lo dedico a hablar con la gente, ¿no? A mí me gusta El contacto con la gente Es bueno, ¿sí? Y bueno De eso se trata este... Este... Este vídeo, ¿no? Por así decirlo De un poquito para que veáis Joder, pues que... Que yo juego con la gente, ¿vale? O sea que... Eh... Me lo pedís muchos Y lógicamente no puedo con todos Y a todas las horas Y a las horas que quizás vosotros podéis, ¿vale? Porque yo entiendo que hay mucha gente Pues que es de México De Chile, de Argentina, de Colombia Y no tenemos los mismos horarios, ¿vale? Eh... Incluso algunos españoles Que tampoco tengo el mismo horario, ¿no? Que ellos, ¿no? Porque igual yo puedo jugar Yo que sé Por decir... Una hora Eh... Hora española A las 2 de la mañana, ¿vale? Igual hay algún chaval Que es de España Y quiere jugar contra mí Y a esa hora él no puede, ¿no? Porque sus padres le dicen Venga a la cama Pues claro, es normal, ¿no? Pero... Pero bueno Yo ya digo Intentaré seguir haciendo esto, ¿vale? Cogeré Como estáis viendo Los... Los goles Me limitaré a coger los goles Porque me gustaría subir Todos, ¿vale? Ya estáis viendo Subo cuando gano Y subo cuando pierdo, ¿no? Eh... Es curioso, ¿eh? Cabrones Porque en Twitter Solo me subís Solo me subís la foto La captura de imagen Que hemos jugado Cuando ganáis, ¿eh? Ni una de cuando habéis perdido Pero bueno Eh... Os lo perdono Os lo perdono Parece que pierdo siempre No me importa, la verdad O sea, ya sabéis Que... Que pienso además Lo que pienso del juego, ¿vale? Hay veces que te da Unas facilidades de la máquina Hay veces que no Ya habéis haber Ruego un partido Que... Que jugué Que prácticamente No podía hacer nada ¿No? Yo me sentía impotente ¿No? Y ahí no podemos hablar De handicap ¿No? Porque su equipo Era muy superior Bueno, luego lo vais a ver De momento tenemos este Eh... Fijaros que penalti Que penalti más raro, ¿no? O sea, fijaros, ¿eh? Mira, se me echa él encima Y luego, claro Yo le he dado al botón Para despejar Se queda, digamos, guardado Le hace como una especie de entrada No sé Es un penalti muy rarito Bueno, pues me lo va a tirar Me lo tirará con Pelé Curiosamente, ¿no? Porque hizo algún cambio ahí Bueno, eh... A lo que iba, ¿vale? Que si queréis que... Que siga haciendo esto Y lo suba a YouTube Bueno, pues darle al like, ¿no? Porque esta vez, ya digo Han sido estos chicos No sé cuántos partidos son En total, seis o siete, ¿vale? Eh... Otra vez, bueno Pues podréis ser cualquiera de vosotros Yo, si veo que esta idea Os gusta y cuaja No tengo ningún problema, ¿vale? En cuanto pueda En cuanto pueda Eh... Jugar O en cuanto tenga alguna tarde O lo que sea Decir, mira, pues no tengo nada que hacer Pues mira, pues En vez de dedicarla a otro tipo de cosas Digo, venga, pues voy a jugar contra Contra los suscriptores Que... Que en realidad Sois los putos amos Y sois los que le dais virilla al canal Y... A mí no me cuesta nada En realidad, ¿no? Y me da igual O sea... Quiero decir A mí también me hace ilusión, ¿vale? Jugar contra vosotros Saber... Saber... Me hace gracia, por ejemplo Igual que... Que algunos... Que algunos de vosotros Hacéis cosas Que yo hago, ¿no? O me tapáis cosas O me tapáis jugadas Que yo suelo hacer Y dices Ah, qué cabrón, ¿eh? Cómo se la sabe este, ¿eh? Joder, me hace ilusión también, ¿eh? No penséis... No penséis que un YouTube... Bueno, yo hablo... Voy a hablar por mí, ¿vale? Que no penséis que... Que... Pues que no nos hace ilusión O sea, que uno que... No nos importa O... Es como cuando te... Cuando te ven Y te dicen Joder, te he visto hoy En el centro comercial y tal Joder, cabrón ¿Por qué no me has dicho nada, no? O sea... Yo flipo O sea, dime A ver, igual a ti te hace ilusión saludarme Pero no Es que me da un poco de vergüenza Lo que sea, tal Ya, a mí seguramente También me la dé, ¿vale? Cuando vengas y me dices Ah, Ren y tal A mí seguramente también me... Me depalo, ¿vale? Yo soy vergüenza Entonces, en realidad yo soy tímido Lo que pasa es que, bueno Pues YouTube La verdad es que me ha abierto un poquito Un poquito a... No sé Pues al mundo En plan a expresarme Pues como realmente soy, ¿no? Porque... A ver, una cosa es ser tímido Y otra cosa es ser cortado, ¿vale? Son dos cosas totalmente distintas Yo en cuanto cojo confianza Pues... Tengo una imagen De que soy muy serio Que en realidad no se corresponde con la realidad, ¿vale? Y yo en realidad soy tímido Y bueno, yo me considero así cachonde Y la gente que me conoce bien Ya lo sabe que sí, ¿no? O trolear Pero trolear de una forma es anota, ¿vale? No insultar a la gente Es que no... Son dos cosas distintas Y muchas veces no se sabe Dónde está el límite, ¿vale? Bueno, chavales Pues lo dicho Sin más Simplemente era eso Pues subir el vídeo Comentaros un poquito así Por ejemplo Cómo va a ir esto Si os gusta la idea Ya sabéis, ¿vale? Lo vuelvo a repetir Las veces que haga falta Darle like Porque así yo me entero, ¿vale? De que, joder Pues de que esta idea De que juegue contra vosotros Os gusta, ¿vale? Yo avisaré a veces por Twitter A veces lo haré por Facebook, ¿vale? Esta vez lo avisé por Twitter En otra ocasión lo haré por Facebook Incluso, ¿por qué no? En Instagram, ¿vale? Que lo tengo un poquito olvidado también Es cierto Y... Y nada Y ya digo Si veo que... Si veo que sí Que cuaja Que os gusta Que os motiva la idea esta Pues yo no tengo ningún problema Así es que... Nada más, chavales Espero que os haya gustado el vídeo Sobre todo Que os guste la idea, ¿vale? Dejaré ya Digo, nada más que Los goles No dejaré A no ser de que sea Alguna jugada Súper mega épica Para poder hablar de digital Pero vamos Por lo demás Nada más que goles Venga, chavales Lo dicho Likes Un saludito Un abrazo muy fuerte Para todos estos subs Que jugaron nunca a mí Y... Chao, 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 chao Chao, chao, chao Si tugnete Nos decager